Algo se muere en el alma cuando un amigo se va Mira que me gustaba a mí la ioli de la abuela y la abuela ahí, la abuela, la ioli de la abuela con lo que me gustaba a mí Pero no pasa nada, porque la ioli de la abuela se va y da paso a la ioli del bravero El mejor, en tres palabras, espectacular, espectacular nuestro ioli No repite, sin gluten, pica lo justo, es casero, casero, caserito, es casero, casero, caserito Lo tenemos en dos formatos braveritos, tamaño pequeño para particulares y tamaño grande para hostelería o para los más glotones como yo Lo podéis encontrar en la página elbravero.com, entrando en el apartado a ioli del bravero Hay un mapa en el que vamos introduciendo los puntos de venta, los puntos alcianos en España Ya se vende en Valencia, en los grandes mercados Se vende en Puerto de Sagunto, se vende en Mora y Rubielos, se vende en Interuel ya Se vende en Zaragoza, se vende en todas las partes del mundo Dentro de poco lo vamos a empezar a vender online, a ioli del bravero online El ioli del bravero, el mejor del mundo entero